¡César! 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 Ahora César tendrá que dominar cuatro movimientos. A la izquierda, a la derecha, adelante y hacia atrás. Cuatro movimientos para César. ¡César! 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 La puerta pasada. La puerta pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Circo Rojas César! ¡Y ya se prepara para presentar su gran final! ¡La doble de cimitros! ¡Poniendo tres cimitros! ¡Poniendo tres cimitros! ¡Y la paso! ¡Y arriba! ¡12.000 más! ¡Yo sé! ¡Tengo el invierno que tendrá que dominar César! ¡Y listo la mano todavía arriba! ¡Soyito! ¡Y una vez que suje la mano del punto de apoyo! ¡Y el ejercicio ya está realizado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y lo logró! ¡Ciencias!